Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato abrió 26 expedientes de queja en contra de la Fiscalía General del Estado por no seguir los protocolos de atención para los familiares de personas desaparecidas, informó el activista y representante del colectivo A Tu Encuentro, José Gutiérrez. Lo anterior tras la reunión que sostuvo con el procurador Raúl Montero de Alba como parte de una de las seis peticiones que exigen los familiares de las víctimas. El procurador señaló que la desaparición es una violación grave a los derechos humanos y estarán atentos a agotar las investigaciones. Desde semanas pasadas se han atendido y se han aperturado 16 expedientes de queja en la zona B mientras que en Celaya se trata de seis y otras cuatro que se sumaron este martes. En las primarias de Guanajuato los alumnos no pueden quedarse solos después de clases y son las autoridades escolares las que deben comunicarse con las autoridades si hay ausencia de los padres de familia a la hora de recoger a sus hijos. La secretaria de Educación, Yolo Xochitl Bustamante, señaló que hay un protocolo para evitar poner en peligro la vida de los alumnos. Si los padres de familia no se presentan por su hijo a la escuela, es la institución educativa la que tiene la responsabilidad de buscar a alguno de sus familiares para hacer que el menor llegue a un lugar seguro. Señaló que en caso de que se incumplieran estos términos, se viola la responsabilidad que tienen los maestros con los directivos de las escuelas. Familiares de desaparecidos marcharon en León más de cuatro kilómetros para exigir claridad a la Fiscalía en las investigaciones de sus parientes. Poco más de 50 personas llegaron al Parque Juárez y comenzaron la caminata ciudadana hasta la Fiscalía acompañados de los colectivos A Tu Encuentro y Sembrando Comunidad. Los familiares exigieron que ya existe información de más de 1,800 personas de las que hasta ahora se desconoce su paradero. Cada familiar pide lo mismo, certidumbre sobre su ser querido. Los detalles de la manifestación y de toda la información los tienes en zonafranca.mx también los tienes en todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez te trae más información. ¡Gracias!